La reforma del tercer ángel Lucas capítulo 1 versículo 17 Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Juan el Bautista salió con el espíritu y el poder de Elías para preparar el camino del Señor y para hacer volver el pueblo a la sabiduría de los justos. Él fue un representante de los que vivimos en estos últimos días, a quien Dios nos ha confiado verdades sagradas para presentar delante de todo el mundo con el propósito de preparar el camino para el segundo advenimiento de Cristo. Los que tenemos que preparar el camino para la segunda venida de Cristo estamos representados por el fiel Elías. Así como Juan vino en el espíritu de Elías para preparar el camino para la primera venida de Cristo, hemos de presentar el trascendental asunto de la reforma por salud y despertar las conciencias. La temperancia en todo ha de relacionarse con el mensaje para apartar al pueblo de Dios de la idolatría, la glotonería y la extravagancia en la vestimenta y en todo. Hemos de presentar a todo el mundo la abnegación, la humildad y la temperancia requeridas de los justos, a quienes Dios conduce y bendice en forma especial. En contraste con los hábitos antinaturales y destructivos de esta degenerada generación, el Señor ha mostrado que la reforma por salud está tan estrechamente relacionada con el mensaje del tercer ángel como la mano con el cuerpo. No se puede encontrar una causa tan grande de corrupción física y moral como en el descuido de esto. Quienes complacen sus apetitos y pasiones y cierran sus ojos a la luz por temor de percatarse de sus propias complacencias pecaminosas, no están dispuestos a abandonar, son culpables ante Dios. La providencia nos ha estado guiando como pueblo de Dios a fin de que nos apartemos de los hábitos corruptos del mundo, que nos alejemos de la indulgencia del apetito y la pasión, para abrazar los principios de la abnegación y la temperancia en todo. El pueblo a quien el Señor está dirigiendo ha de ser un pueblo peculiar, no puede ser como el mundo. Si seguimos las instrucciones de Dios, cumpliremos sus propósitos, sujetando nuestra voluntad a la voluntad de Él. Cristo morará en el corazón y el templo de Dios será santo, pues nuestro cuerpo, dice el apóstol, es santuario del Espíritu Santo. Matinal Maranata. El Señor viene.